Bueno, vamos a enfrentarnos contra Francia, México e Inglaterra. Yo creo que el primer partido va a ser decisivo para cada una de nosotras. Creo que tenemos muchas posibilidades de pasar a la segunda ronda, que sería como hacer historia, porque en fútbol femenino nunca lo hemos logrado. ¿Es el Mundial de Canadá el máximo logro entonces en su carrera? Yo creo que sí, creo que Canadá va a ser la experiencia más importante de mi vida. ¿Qué va a pasar con esa generación dorada del fútbol femenino después del Mundial de Canadá? Yo creo que se viene lo que es Río, los Juegos Olímpicos. Creo que también vamos a hacer una muy buena campaña. Y yo creo que después de eso, todo el mundo está enfocándose un poco en proyectarnos no solo como deportistas, sino como personas por fuera de la cancha, que es lo más importante. Siempre hubo mucha crítica por parte de mis vecinos, mucha crítica, muchos malos comentarios, hasta que llegué con el uniforme de la Selección Colombia. Desde ahí se acabaron las críticas y los comentarios y me volví la mujer más popular de mi cuadra y de mi madre. Hay que ser hinchas del fútbol femenino. Toda esta gente cuando hay un clásico en el Valle del Cauca debe ir a las canchas de fútbol. Si no somos hinchas no vamos a evolucionar. La empresa privada no apoya porque no hay hinchas, pero sí hay hinchas. El estadio de Pasto se llenó más que Pasto Junior, se llenó más con la Selección. O sea, sí hay hinchas, pero nosotros debemos volvernos más visibles. A todo el mundo debemos contarle lo que está pasando hoy aquí. Eso es una forma de mejorar y no se necesita dinero. Yo soy fundadora en la escuela de Cali que se llama Club Deportivo Atlas. Empecé muy pequeña, soy beca de la Escuela Nacional de Deportes desde que empecé. Y eso me ha hecho cambiar un panorama de lo que debe ser verdaderamente cómo formar una institución deportiva, cómo debe ir, cómo debe estar organizada. Yo le agradezco enormemente a la universidad porque gracias al estar aquí el panorama de Atlas cambió. Atlas hoy por hoy es más importante. Atlas tiene una metodología, tiene una forma. Espero, como se lo dije de una vez al rector, ser la mejor entrenadora en Colombia. No solo el fútbol femenino, sino que también deseo dirigir fútbol profesional de hombres. Invito a cada una de las niñas, a cada una de las mujeres que quieren hacer parte del fútbol femenino a que no tengan miedo por los paradigmas ni los estigmas que la gente pone. Verdaderamente es un deporte muy bonito y uno debe hacer lo que a uno lo hace feliz. Hola, soy Carolina Pineda, estudiante de séptimo semestre profesional de deporte y esta es mi escuela, tu escuela.